Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Ferrero, tal vez me conozcas, o tal vez no. Hasta ahora me he dedicado a mentorizar a otros emprendedores para que a través de su talento y su experiencia creen productos para ayudar a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchos hemos estudiado una carrera, pero también hemos tenido un montón de experiencias y si juntamos todo eso podemos crear proyectos muy chulos que ayuden a solucionar problemas de otras personas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque yo hasta ahora, y sigo, mentorizo y doy formación sobre esto, que es talento más experiencia igual a producto que soluciona problemas. Pero, como la vida va cambiando y muchas veces nos trae sorpresas, hace dos años yo me divorcié y tras un desierto sentimental bastante profundo y tras mudarme de casa con mis hijas y seguir llevándome igual de bien con el padre de mis hijas, al que adoro, pero con el que ya no tenía ningún tipo de relación, pues había que salir del cascarón. Y tras seis meses en casa vaciando cajas de mudanza, pues mis amigos dijeron, Yohana, vas a tener que salir al exterior. ¿Y qué hice yo? Bueno, pues coger al amigo amor platónico que tenía desde hace muchísimo tiempo y decirle, es que creo que me gustas hace mucho tiempo. Mmm, fíjate. Y este amigo, que es muy sensato, me dijo, Yohana, no podemos romper esto que tenemos, tan bonito esta amistad, porque tú tengas miedo de enfrentarte al mundo. Así que ya sabes, a las apps de ligar. Y yo dije, no, 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 qué vergüenza, por favor, esto no es para mí, esto no, 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 qué vergüenza, qué miedo, que de todo, ¿no? Y sobre todo por lo que me habían dicho, ¿no? De ahí la gente solo va a lo que va y demás. Y yo tenía mi corazón muy blandito para ir a saco y demás, aunque me apeteciese, pero no, no era el modo que yo creía que era más oportuno. Así que se lo comenté a mis amigos más cercanos, empecé a preguntar, a investigar, oye, qué app me puedo meter y demás. Y bueno, empecé a probar, a probar sin saber ligar y sin acordarme cómo se ligaba y sin nada. Así que solo darle al corazón que es un like a una persona que no conoces, para mí es algo bastante, bastante marciano. Así que decidí que a la semana lo dejaría, pero que esa semana iba a aguantar. Y luego dije, bueno, voy a aguantar un mes, no porque me gustase, porque la verdad es que lo pasé bastante, bastante mal. De hecho, daba el like y cerraba la aplicación para, ay, ay, ay. O sea, en plan como una niña de, si no me ven, pues yo no veo. Y poco a poco fui viendo que aquello tenía mucho que ver con el networking. Yo mi parte de emprendimiento utilizo mucho el networking, como esa parte de conectar, de crear confianza, y de conseguir cosas ayudando a otros. Así que me lo empecé a tomar desde ese punto de vista. Y poco a poco fui conociendo a gente, pues que parecía normal, y gente maja, y gente interesante. Incluso empecé a quedar. Y en medio de todo esto, una de las empresas que me ayuda con experienciar, me dijo, Joana, ¿qué tal si haces un cuaderno de campo? O si incluso te atreves a hacer un curso de formación para ayudar a más gente. Y dije, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo no tengo ni idea, si yo no sé ni ligar, yo no sé nada. Y dijo, hombre, ya, pero eres especialista en networking, y tratas con muchísimos emprendedores, y tratas con un montón de personas, y ayudas a un montón de gente, y sabes cómo conectar. Así que no me lo tomé muy en serio, pero a la vez, dije, voy a ver esto. Yo tengo que decir que soy una kamikaze de la vida, y que me gusta mucho explorar nuevos campos, y a la vez, ayudar. Así que, si yo todo ese tránsito que estaba pasando, se lo podía evitar a otra persona, pues solo pensaba eso, y decía, vale, pues vale la pena. Entonces empecé a tomar notas, empecé a leer libros, empecé a informarme sobre aquello, y empecé a hacer pruebas, básicamente. Y así, así, es como me empecé a meter en el mundo de las apps, y a disfrutar, y a disfrutar, y a enamorarme, y a desenamorarme, y a encontrar a personas que querían estar conmigo, pero a mí no me apetecía, y otras que a mí sí que me apetecía, pero a ellos no les apetecía. Y así, así, es como he creado Ligar en Internet. Así que, creo que hace mucha, mucha falta esta parte de salir al exterior y decir que todos necesitamos cariñitos y amor, que la comunicación femenina y masculina es totalmente diferente, y que esto tiene mucho que ver con el crecimiento personal. Así que, he preparado una formación gratuita para mujeres durante tres días, que eso lo voy a hacer esta vez. Voy a aplicar mi método de emprendimiento a Ligar en Internet, que sé que funciona, porque muchos de los consejos que yo he dado luego a mis amistades y conocidos les ha servido, incluso les ha impresionado. Así que, allá voy. Estoy decidida a ayudar a un montón de mujeres a conectar con hombres y, sobre todo, a encontrar a esa persona especial que les haga vibrar y que les haga sentir cosas maravillosas que yo ni creí que podía ya sentir en esta segunda adolescencia que estoy viviendo. Por supuesto, a través de las darts, he tenido alguna relación y he llorado. Me lo he pasado súper bien, pero si tengo que destacar algo es que he encontrado gente maravillosa que he hecho incluso contactos profesionales y que he vivido momentos mágicos de película. Así que, ahí lo dejo. Si quieres pasarle este vídeo o la formación que he preparado para mujeres para que conecten con ellas mismas y que dejen de tener miedo a las apps y a Ligar en Internet y que dejen de decir que estoy harta de Ligar en Internet y no quiero más fuckers ni buenos días princesas falsos y quieren encontrar a esa persona especial, pues esta formación es para ellas. Voy a dejar aquí abajo el mensaje que puedes mandar a toda la gente, amigas, solteras que tengas para que se unan a la formación. Las plazas son limitadas, quedan ya muy pocas porque se está llenando, está corriendo como la pólvora y necesito que sean las plazas limitadas porque voy a corregir, a revisar personalmente los ejercicios que les voy a mandar en un grupo cerrado de WhatsApp. O sea, no es nada de ruido, es formación durante tres días a tope para conectar con lo mismo, para dar lo mejor y conectar con esa persona especial y atraerla. Es el método que a mí me ha funcionado y sé que funciona porque lo han utilizado otras personas y me encantaría que lo compartieses con todo el mundo. Ya sabes, compartir es dar amor también. Un abrazo enorme y cualquier duda nos vemos en Instagram, en experienciar, barra baja o en ligar en internet. Gracias, gracias, gracias y ya sabes, mucho amor. Estés sin pareja o con pareja. Esto es simplemente conectar con uno mismo, mucho de mentalidad y saber que los hombres y mujeres queremos lo mismo pero que la comunicación es diferente. Te lo cuento todo dentro de la formación. Bueno, durante estos días me habéis ido pasando un montón de preguntas que tenéis algunos de los seguidores y voy a estar encantada de responderlos. En el vídeo anterior ya te he contado quién soy, cómo hasta ahora me he dedicado al emprendimiento y ahora también con el método que he aprendido con todos mis alumnos más mi propia experiencia de ligar en internet con las apps en Instagram un poco lo que surja incluso fuera de internet porque una vez sabes esto lo puedes aplicar a todo pues he creado este nuevo proyecto que se llama Ligar en Internet y que ahora voy a hacer una formación gratuita para muy pocas mujeres que se apunten cuando las plazas se agoten. Lo cierro, lo siento porque soy yo la que tengo que revisar personalmente todos estos ejercicios y quiero hacerlo muy bien. Así que aquí van un montón de preguntas que me habéis hecho. Como algunas se repiten, he cogido las que creo que más os interesan. La primera pregunta es ¿por qué meterte en las apps de ligar? Bueno, si eres una persona que ligas con facilidad, que conoces a gente con facilidad y demás, pues seguramente no necesites las apps de ligar. Pero si eres una persona como yo, introvertida, tímida, que me da miedo hasta mirar a los ojos y que cuando a alguien me gusta lo que hago es todo lo contrario, es no mirar para que le quede claro que no me gusta, sí, hasta que he sabido cómo hacerlo, yo lo he hecho así de mal, pues bienvenida al club. Necesito pasarte toda la información y los secretos que funcionan con esto y sobre todo que en vez de pasarlo muy mal, que te diviertas. Entonces, ¿por qué meterte en las apps? Para conocer a un montón de gente y no tiene que ser solo para ligar, puede ser también para, no sé, para a lo mejor progresar en un idioma porque conoces a alguien de otro país y hacéis un intercambio de idiomas, además de un intercambio de lo que sea, porque puede ser que le ayudes a esa persona profesionalmente o te ayude a ti, esto me ha pasado a mí, entonces sé de lo que hablo, o porque simplemente el practicar el ligar te puede ayudar a que cuando encuentres a esa persona dentro de las apps o fuera, sea mucho más fácil. Así que, ¿por qué meterte? Porque solo te va a beneficiar y te va a traer un montón de cosas buenas. Otra pregunta, además de ligar, ¿qué más puede aportar este tipo de páginas? Bueno, ya os he dicho, ¿no? Networking, sentirte súper bien, cuando te sientes súper mal también, ¿por qué me siento mal? ¿Con qué está conectando? Muchas cosas tienen que ver con nuestra parte de la infancia o cómo nos hemos relacionado con nuestro padre o nuestra madre o esas cosas que nos decían nuestros padres con toda la buena voluntad, pero que se ha quedado aquí. Entonces también es una parte que te va a servir para conocerte y esto pasa por exponerte, es decir, yo siempre le digo a mis alumnos que si no te mojas el culete, lo siento, pero no vas a disfrutar. Es como el que está en la piscina diciendo, no, no me baño, aunque el agua está estupenda y todo el mundo está saltando y pasándolo súper bien y fluyendo en el agua y tú estás ahí como si tuvieses otitis cuando no tienes otitis y es por miedo a es que no me quiero mojar, es que no quiero que el pelo se me quede ondulado porque a mí me encanta tener lolis. ¡Ostras, métete, mojate, diviértete! Porque ahora eres mucho más joven que mañana. Entonces da igual la edad que tengas. Métete, arriesgate, juega con la vida y es que muchas veces te llevas un piropo precioso. A mí me han llegado a decir que soy asombrosamente deliciosa solo tomando un café. ¡Ostras, pues es súper bonito! Y es que yo también le he dicho a otras personas porque es que es bonito. Si tienes una conversación interesante, si te ha traído a una cita, no sé, un libro que no te esperabas, pues es que es maravilloso. Entonces, sí, hay que meterse en las apps como práctica, como autoconocimiento, como divertimento y como vivir la vida y explorar. Que es así. Bueno, ¿qué aconsejarías para meterse en las apps? Hay que estar... Hay que... O sea... Hay que estar en una, hay que estar en varias... Bueno, pues esto depende de cada uno. Yo he estado en casi todas, sobre todo para ver cómo funcionan, pero a mí las que más me gustan... En un principio era adopta un tío porque cuando no tenía ni idea a mí ver el perfil rellenado más las fotos me hacía más o menos ver cómo era la persona y me resultaba mucho más fácil. Pero al final, mi experiencia es que básicamente en todas las aplicaciones hay una representación de la población. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, hay que ser un poco lista y mediante las fotos y mediante lo que pone, si pone algo, pues ir descubriendo. Yo empecé con adopta un tío, luego me pasé a Happen, pero a mí esto de que me geolocalizaran me resultaba súper esto, ahora ya me da exactamente igual. De hecho, salía en los primeros días de casa súper maqueada porque me voy a encontrar con alguien que está aquí que me pone que está a 100 metros. Bueno, evidentemente, no te cruzas o sí, pero da igual. Si es que da igual las fotos que pongas y lo maqueada que salgas. Luego, cuando te vas a tomar un café con esa persona, te va a ver las arrugas, te va a ver si te expresas de una manera o te mueves de otra. Entonces, ¿qué más está? Cuanto más natural. Pero teniendo en cuenta también que esto es un poco de marketing, es decir, yo puedo estar natural con el pelo así a lo que he salido de la ducha y estoy en el campo y no me voy a poner aquí a planchar el pelo, pero bueno, me he maqueado un poco. Pero cuanto más tú seas dentro de lo mejor que puedas sacar, pues mejor. Así que tampoco hay que agobiarse con la geolocalización ni demás, ¿vale? Entonces ya he dicho, adopta un tío, happen, luego ya me atreví a meterme en Tinder, pero claro, como todo el mundo decía, es que ahí está lleno de facas, esto tal. Bueno, en Tinder está todo el mundo y es muy divertido porque tengo unas incluso gente conocida que yo, por ejemplo, a mis amigos siempre les doy superlikes y entonces les mando un mensaje en plan de estás cañón, cosa que no haría jamás con alguien que estudiese ligando porque me da una vergüenza tremenda. Os he dicho que soy super tímida e introvertida, ¿no? Y que lo de ligar, bueno, ahora os contaré, pero lo de ligar no va conmigo y me cuesta muchísimo. Así que si yo he podido, todo el mundo puede. Entonces, en Tinder evidentemente está casi todo el mundo, con lo cual hay una representación de la población y hay de todo. Hay fuckers, hay tíos que van a lo que van y cuando estos desaparecen, habrán tíos que te mandarán fotos de miembros viriles, cosa que a mí aún no me ha pasado, pero supongo que me pasará porque ya me han contado muchas mujeres que les pasa y hay tíos superguays. De hecho, yo he encontrado en Tinder a Jen Happen, no, Jen Adoption, tío, en estas tres, tíos, muy guays. No sé, no puedo decir otra cosa. Luego he probado POF, he probado y Darling, Mythic, todas estas, pero a mí no me, como que no conectan tanto conmigo a pesar que te hacen como como para que te entres tienes que rellenar un montón de cosas y demás. Se supone que tiene que ser más, no sé, como una criba porque tienes que rellenar más cosas y demás y que la gente ahí va más para tener una relación, ¿no? Yo a día de hoy he tenido un montón de cafés y demás, pero a lo mejor a mí ya no me apetece tanto quedar y ya está. Es que para mí tener un rollo es muy, muy fácil. A mí me apetece compartir con alguien algo más después de dos años de mi divorcio, pues ahora no me importaría estar con alguien y quedar más a menudo, ¿no? Pero esto depende de lo que tú quieras. Por eso parte de lo que las formaciones que yo doy es un poco indagar mediante ejercicio súper divertido sobre estas cosas. ¿Qué más preguntas me habéis hecho? ¿Aconsejarías? Esto ya lo he dicho. ¿Cómo diferencias entre una app y otra? Bueno, pues os lo acabo de decir, ¿no? Que cada uno tiene su esto, pero para mí al final más o menos son todas igual. Y Darlin y Mythic tienen fama de que la gente va a buscar algo más serio, pero yo no conectaba ahí con la gente ni encontraba perfiles que a mí me gustasen, pero esto es personal, con lo cual hay que probar. Recuerdo que en una de las apps, en una de estas, creo que un chico me dijo, ostras, eres como Dios, estás en todas, ¿no? Y yo pensaba, si tú supieras que estoy aquí haciendo un estudio para luego dar formación y ayudar a otras personas. Pero sí, prueba, pues yo, por ejemplo, ahora que ya he terminado mi labor de investigación y que estoy ligando para mí, pues yo tengo Tinder y Happen, y sí, voy viendo, voy tal, bueno, pues cuando me voy metiendo en ratitos que tengo, ¿no? Y demás, y me parece divertido. Pero, por ejemplo, yo paso y paso, paso, y me cuesta mucho dar like porque no me apetece perder el tiempo, entonces me apetece hablar y conversar y al final tomarme un café con alguien pues que se haya entretenido en rellenar un poco su perfil y que las fotos sean un poco, no sé, naturales y agradables. a mí una foto de un hombre poniéndose así en el espejo en el baño donde la tapa está subida, pues lo siento, soy muy tiquismiquis pero como que no me atrae, ¿vale? Pero a lo mejor otra persona sí, a mí, por ejemplo, los tatuajes no me hacen tanta gracia pero otra persona sí, esto no quiere decir que yo acabe al final con un tío que tenga una foto en el baño y lleno de tatuajes, pues nunca se sabe porque no se puede decir de este agua no beberé, ¿no? pero bueno, que tú te vayas observando, que te gusta y demás y que no por tener 20 tíos ahí hablando otra vez que además es un agobio increíble, pues esto significa que estás ligando más, no sé, yo en mi opinión yo selecciono y disfruto de la conversación con esa persona y además puedo aplicar más técnicas de las que te voy a enseñar en la formación y es mucho más divertido. ¿Qué más? ¿Qué perfiles hay que desconfiar y con cuáles confiar? Bueno, yo confío plenamente en la gente y yo soy muy idealista y siempre digo que la gente es guay pero, por ejemplo, hombres con gafas de sol en todas las fotos, lo siento, yo voy a pensar que tienes algo en los ojos porque si no, no, no lo entiendo o que están muy lejos o que dicen no, por mi perfil profesional quiero guardar mi intimidad, pues mira, hombre de Dios, bienvenido al mundo. Yo también por mi perfil profesional me da mucha vergüenza exponerme aquí como un catálogo pero esto es como ir a una discoteca y fichar a alguien. Te tienen que ver y tú dejarte ver. Si no me dejas ver, pues yo no doy a like porque no me fío. Es así. Entonces, esto por una parte, ¿de cuál es desconfiar más? Pues de ninguno más. Bueno, mira a ver lo que escribí y demás. Por ejemplo, a mí las personas que no tienen casi descripción, que no tienen ni la altura ni nada, no siento, para mí, que mido en los 70, para mí es importante la altura. Esto no quiere decir que acabe con un chico más bajito que yo. Pues sí, seguramente, pero para mí es importante. Esto cada uno, ¿no? Entonces, ¿de quién desconfiar y de quién no? Guíate por tu intuición que al final es uno de los sentidos más poderosos. Y si, no sé, el chico típico con el torso ahí marcando musculito, no sé qué, no sé más, bueno, pues seguramente esté más instalado en el ego y en la parte superficial que la intelectual. A mí me pone mucho la parte intelectual, aparte de evidentemente el físico, pero piensa para ti que es importante y con eso pues delimita quién sí, quién no. ¿Qué más preguntas me habéis hecho? ¿Con qué actitud hay que tomarse para no desesperarse en las redes? Bueno, que esto es un juego que venimos a jugar, que ligar es jugar y que es conectar con otra persona, que hay veces que la conversación fluye y es que estás ahí pim, pam, pum, emocionado y demás y con unas ganas de quedar increíbles y otras veces que de repente dices es que mira que es mono el chico pero esto como que no va, como que no va y la otra persona pensará lo mismo que tú. Entonces cuando alguien desaparece, cuando deja de hablarte o cuando tú dejas morir un poco la conversación preguntando cosas como muy básicas para que un poco se aburra ahí te dejo un tip pues no pasa nada no va de que tú estés haciendo algo mal de que tú no seas válida va de que las cosas que quieres a personas las que quieres tú no coinciden y eso es un match ¿no? el estar en el mismo momento con la misma actitud con los mismos intereses así que si no te va deja ir tranquilamente no va contigo y otro mejor vendrá ¿qué más? el mejor consejo que puedes dar a alguien que empieza bueno que tenga en cuenta que va a tener miedo que se va a sentir con una vergüenza tremenda que se va a sentir con una exposición de ¡ay, ay, ay! ¡qué vergüenza! pero que esto es un juego y que le va a traer un montón de cosas buenas de autoconocimiento de divertirse y de verdad de momentos mágicos yo te puedo contar por ejemplo en una de las citas que tuve con una persona que estuve bastante tiempo que estábamos viendo el musical de Billy Elliot mientras estábamos abrazados o cogidos de la mano y para mí fue como un momento de pues no sé como de éxtasis total de ¡qué guay! o sea viendo el musical con la música con el amor que estaba sintiendo de esa persona que estaba entregada que me había montado esa sorpresa no sé me pareció precioso bueno pues esto te pongo un ejemplo ¿no? de cómo a mí ese momento incluso me hizo llorar de felicidad pero también hay que tener en cuenta que yo soy paz ¿vale? persona altamente sensible que yo vivo todo con mucha intensidad pero bueno tú a lo mejor te vas al campo con otra persona especial y hacéis un picnic con un bocata de chorizo y te parece la leche pues estos momentos especiales hay que vivirlos y vuelvo a lo mismo si no te mojas el culete no los puedes vivir así que hay que tirarse a la piscina ¿qué más? algo que aconsejes hacer y algo que aconsejes no hacer algo que aconsejo hacer el pensar que las cosas cuando alguien te deja de hablar o cuando te dice oye no me interesas no va contigo va con los intereses de la otra persona entonces no te lo tomes como algo personal esto por una parte y otra parte no supongas lo que está haciendo pensando la otra persona porque te vas a equivocar porque cada uno tenemos un mapa mental súper importante no te lo tomes como algo personal porque eso lo único que haces es mermar tu autoestima y sentirte fatal y meterte en un en un agujero que no tiene ningún sentido y es a lo mejor porque el chico está a lo mejor enamorado de su ex y no es el momento y se ha precipitado él ¿vale? entonces porfa esto no lo hagas y algo que aconsejas hacer aconsejo poner un punto picante en cada conversación o a lo mejor una conversación como más llana y luego jugar jugar y jugar significa el poner una palabra o utilizar una palabra como sexy como caliente como poner pimienta a la conversación porque hay que diferenciar que hablar no significa ligar ¿vale? hablar es hablar con un amigo que está bien al principio para conectar y demás pero ligar es poner de vez en cuando un poquito de pimienta de tal forma que la otra persona tenga ganas de abrir tus mensajes porque le hace sentir y ligar va de hacer sentir a la otra persona esas cosquillas esas ganas de abrir tus mensajes que es diferente a hablar simplemente estrategias a seguir para alguien que está muy interesado y de repente desaparece bueno la persona que está muy interesado y que está ahí a tope pum y de repente se va a la chispa normalmente es porque has hecho dicho algo que no le encaja con lo que esa persona quiere esto puede ser una parte y otra parte puede ser que vuelva a lo mismo que esta persona está aún enganchada de otra persona o que ha conocido a otra persona y que de repente desaparece la única manera de retomar es esto es conectar y la manera de conectar es conectar con alguna de sus aficiones con alguno de sus intereses con conectar para hacerle ver que tenéis cosas en común entonces puedes volver a las conversaciones anteriores o puedes decir mira ayer fui a ver tal concierto me acordé de ti por la conversación que tuvimos sobre tal de tal forma que vuelvas a conectar pero el conectar con una persona muchas veces yo digo que hay veces que cuando empiezas a hablar con alguien y fluye por raíles no hay que forzar nada pero hay veces que nos encaprichamos de personas y queremos que aquello vaya bienvenido al club a mí también me ha pasado que digo es que este me gusta y este tiene los cuatro tics que yo quiero y no sé qué vale ya pero esa persona no está en el momento adecuado vale o sea yo tengo joana apasionada intensa y entregada y tengo joana racional que le dice a joana intensa joanita que no que esto no va no ves que no va por raíles que lo estás forzando vale entonces tienes que tener un poco esa medida de intentar conectar para si ha desaparecido volverlo a enganchar pero si no funciona si lo intentas dos veces y aquello no va bye bye de todas maneras en la formación que estoy preparando cuento y te doy mensajes para que puedas reconectar y volver a enganchar pero tiene mucho que ver con la pimienta vale otra pregunta que me habéis hecho es aconseja salir y entrar de las apps o hay que meterse y estar siempre pues esto depende de cada persona hay gente que cuando empieza a hablar con una persona se quita como no quiero o sea que se note que estoy concentrada en esa persona y no hablo con nadie más y hay otras personas que están siempre bueno yo siempre tengo las apps activas y me las desinstalo e instalo dependiendo por ejemplo yo ahora no tengo instalada adopta un tío pero tengo happen y tinder y cuando me harto pues me desinstalo una u otra bueno esto depende de cada uno a mí no me gusta hablar con un mogollón a la vez porque me agobio y me gusta centrarme ilusionarme pensar que le voy a decir a esa persona y demás pero esto depende de cada uno y de tu nivel de ego ¿vale? muchas veces cuando yo hablo de ego quiero decir de la vasija de tu ego tiene que estar llena y se llena de momentos de piropos y demás y muchas veces estamos llenando esa vasija de piropos y de palabras de personas que no conoces de nada no tiene ningún sentido entonces elige si quieres llenar tu vasija de un montón de cosas o a lo mejor solo de una yo mi vasija la lleno de piropos de personas con las que conecto de manera genuina y auténtica y me lo curro y me gusta pensar esa pimienta que voy a echar para hacer esto que yo llamo parecido al networking pero que yo le llamo net loving es decir una red de amor de tal forma que bueno mirar a ver si hay conexión con esa persona y luego aparte esa vasija la lleno con los libros que me leo con las risas que me he hecho con mis amigas y amigos con bueno de un montón de cosas que llena mi autoestima que es como la parte más importante a la hora de ligar porque si tú no te gustas difícilmente vas a gustar a otro entonces muchas veces estamos buscando en el otro que llene nuestra vasija y la vasija parte te la llena al otro pero te la llena cuando ya tiene una base llenada por ti ¿vale? así que nada hasta aquí estas preguntas cualquier pregunta me la puedes mandar en Instagram a ligar en Internet y bueno qué decirte que espero que te haya servido todo esto que te he contado y que te invito a la formación que va a empezar en breve por WhatsApp grupo cerrado sin ruido donde te voy a mandar durante tres días de ejercicios vas a aprender un montón donde vamos a hablar parte de esto de ligar en Internet bien para que te sientas bien para que no estés harta y para que conectes contigo para luego conectar con otros y dar mucho amor que de esto va la vida y recibir cariñitos amor pero del bueno que no que no hágame ya en tu autoestima y que si lo hace en algún momento porque un rechazo siempre es un poco que aprendas y que lo veas desde otra perspectiva le voy a dar ahí un montón de herramientas un besazo enorme espero que te haya servido de verdad mucho amor muah muah que te haya servido que te haya servido que te haya servido que te haya servido que te haya servido